¡Lari, lari, lee! ¡Oh, oh, oh! Juanita es una paquita de yuya. Hasta hizo la coreo y todo. Sí. Nos arroban a nosotros. ¡Uh! Acá me puse el equipete de looks del señor Bogani. Bueno, miren lo que es. Es para un domingo, mediodía, para una noche también puede ser porque no escatimamos en los brillos, en la bota, todo. Tenemos un equipo de lana. ¡Claro! ¿A qué remite el auto? ¡Oh, oh, oh! Es un equipo de lana con blusa, de seda, con posé. Que acá le hicimos un lazo con Bogani, pero el lazo quedó, no sé, bailando con los bajitos de yuya. Y paillettes negros en botas y pollerita, ¿eh? Muy bonita la mini-mini. Y tiene un vivo de terciopelo, así como también lo tiene mi faja. Muy lindo, muy divertido. Los puños también, como la camisolina de adentro, la blusa, muy bonito. Así que muy lindo. Y tengo el famoso pochette, ¿eh? Acá. Y tengo la billucutur, por supuesto, del señor Bogani. Muy bonito, esos aros. Casi que tipo laro, ya lo pierdo, lo que salté. Muchas gracias. Y, por supuesto, a Mauri Cataraín, que me maquilló con su magia de siempre. Y a Cris Sepúlveda, para Infinito Estudio, que me hizo esta trenza súper cocida. Muchísimas gracias, Juana. Es Karina Láscarin en la etapa de la revista Claudia. Karina Láscarin. Un acierto, el peinador que hizo en Sepúlveda, que tuvo que poner un poco de orden a todo eso para que... Sí. De tanto maquillaje y tal. Me gusta... Y voy a rescatar, me voy a quedar solo con lo positivo, me gusta el mix de la estampa de la blusa de seda con la chaqueta. Después, es verdad que se parece a algo. Por algo le pusieron la música de Mujer Bonita, porque es de esa época. y pienso quién usaría ese look hoy. Y decís nada. Nadie. 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 Todo eso. Y se rindó las 10 horas. Mirta, el gran lobio, dijo, no, 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 no lo quiero. Muy antiguo. No, 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 no. La retó, la retó porque dice que está muy gritona. No, tiene que administrar el aire, porque después se iba a bailar menos. Cuatro horas. Ese tono de gritos no me gusta. Para mí tiene que terminar en un musical toda esta presentación, porque, ¿no? Porque mientras la levantan y trucos y todo, ya tiene tiempo de administrarla. ¿Te gusta ese look? No me mata. Además me parece como muy distinto al del día anterior. Sí, bueno, es medio día. No, es la madre. No lo usaría, Es la madre de la que fue al sábado. Pero bueno, es para la tele. No, entra al estudio y dice, ¿dónde está mi hija? La que estaba anoche acá en esa fiesta. ¿Dónde está mi hija? No, no me mata. No te mata. No. Es todo por separado. La chaqueta con unos buenos bridge, la falda con algo de rock arriba. Para mí él le está haciendo ropa muy desaparecida. No sé si me gusta todo junto. La aprueba en Juana. Pero todo por separado. Me encanta la primer de la blusa, me encanta la lana de la chaqueta, me gusta el paillete. No sé si todo junto me conducen a Roma. Me gusta la energía sexual de ella y me gustaría verla como vedette. ¿Como vedette? Sí. Sí, con Flavio Mendoza. Es, totalmente. Sí, Flavio Mendoza se haría que llevar. La tendría, la sacaría. La fiche quedaría. No me lo imagino haciendo temporada en Carlos Navi. Ay, arrancó. Divertido. El cucú le tendría miedo. No, 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 no. Flumado. Pero aparte la función es la energía que le metería. Obvio, muy bien. Bueno, aguante Juana, muchísimas gracias. Si vos querés vender tus joyas, alajas, relojes brillantes, joyería Richardi, cotiza al mejor precio internacional. Están pagando más de 14.000 pesos el gramo de oro de 18 quilates. Son los únicos que están pagando por tus alajas lo que realmente valen. Joyería Richardi está en Avenida Alvear.